Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Tab S10 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo, luego pulsamos aquí la opción Cambiar Fondo de Pantalla. Y aquí podemos seleccionar uno de los fondos preinstalados, aquí podemos descargar más fondos. Si pulsas aquí Galería, puedes acceder a la galería y seleccionar una de las fotos de la galería como fondo de pantalla. Nosotros, como ves, no tenemos ninguna foto, entonces vamos a poner una de estas, por ejemplo, bueno, esta. Después de pulsar la foto, aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo, de esta manera, o cambiar ambos fondos a la vez. Pulsamos luego Siguiente. Si usas una de las fotos de la galería, puedes ajustarla aquí en la imagen, puedes cambiar también los bits de la pantalla de bloqueo. Después de eso, simplemente pulsamos Hecho aquí arriba a la derecha. Y ya está. Después de eso, puedes ver que los fondos ya están cambiados. Muchas gracias por ver el vídeo. Te intercomentaré abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.